hola a todos chicos y yo también estamos aquí miren donde estoy en el centro comercial arenales actualmente llamado arenales plaza un lugar muy céntrico un punto de reunión de todos los gamers y estamos aquí en lan center asg uno de los principales lancenters ya que cuenta con varios locales y también estamos con el apoyo de lancenter wallrunet ambos en el mismo corazón de arenales en ambos lancenters han jugado el nuevo lanzamiento de acceso 5 que ha sido toda una sensación vemos acá a la primera reunión donde están todos los asistentes en asg no ahí conocemos a ganar al encargado que le tocó estar aquí en ese que era como es como es sacar los chicos que están viniendo poco a poco a probar en el gobierno visión tú tú que siempre para sacar cómo es el juego lo distinto muy colorido bastante gráfica no pero acá las peces son buenas porque aguantan todos los mandos de que requiere estar abierto a ese ejemplo para que los inviten 8 a cuando está la hora hay alguna promoción así que todos invitados a ese que pueden chicos y escuchar a uno de los encargados del lancenter arenales pro games que estamos aquí realizando el gran lanzamiento de world in addition y vamos a sacar los chicos concentrados a las parejas porque también va a haber un torneo oficial de parejas donde van a luchar por el premio del acceso cash también estamos acá asesorando a aquellos chicos nuevos a toda comunidad que está aprendiendo a jugar que están aprendiendo lo que se han creado su cuenta y están jugando de gran cual es tu nica para la gente que conozca tecno que el level eres tecno 42 lo que llama más la atención es que fuiste uno de los primeros rankeados no cuando se lanzó el oficial de world in addition no? estaba ranking 1 en el beta y dos semanas más y en el oficial también se hizo ranking 1 está bien está bien y que tal esa experiencia de rankear de levelear tarde y hoy tecno como subió tanto de nivel y tan rápida que le responderías a la audición de nexco tu juegas hace 11 años audición el ranking 1 también en el otro vision claro claro yo creé en mi sala y ganadas a todo el mundo osea tu crees que lo importante también aparte de level es el nivel ves no? ganar no? o no? una habilidad nada más una habilidad nada más que opinas de la gente que a veces agarra a uno y le dicen oye tu tajero que le dirías? a mi también me han dicho tajero porque yo creo que en mi sala llegan los 100 ah ya? el taje es bueno si tienes tu 6pc, 8pc ahí está a ver una pregunta que entreno ¿sas tajeado alguna vez? jajajaja poco 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 está bien tu chacabe tajeado ay a tu chacabe muy bien teino que bueno teino que tenerte aca en Arenales que que como ves aca el ciber después de mucho tiempo volviendo a Arenales no? con una actividad de Audition si desde ya 5 años ya 4 años retirado si bueno de la Audition y ya ah osea tu has estado inactivo en Audition unos 4 años mas o menos si desde que era ranking 1 me retiré ah si? y osea has retomado asi a la mala agresivamente de hecho con el WIA vuelo con todo y que te ha hecho volver el WIA porque te ha hecho volver? que es lo que la has visto? osea es no aqui hay mas variedad de modos pero es mas facil que el otro creo ah si? te parecen mas facil? en algunas cosas de repente no? en el BLEEP en el estrella fugaz tiene su nivel ah? estrella fugaz es difícil ya ves la idea osea hay modos que realmente si son dificil hay modos que realmente si necesitas practica no? estrella fugaz es el mas dificil de todos si no? tambien el bling bling y el el bling se mas facil si? tambien el otro mod donde sale una serie de flechas el desenfrenado el desenfrenado tambien no te da tiempo para no te da tiempo para ni para respirar no? no te da tiempo esta bien esta bien bueno Tecno un gusto cual es tu no diré un saludo que le quieras mandar a alguien? ah para la familia Yagawoke la familia Yagawoke la familia Yagawoke que fue una de las primeras también creadas no? fue la segunda y estuvo ranking 1 hasta que te descuidaste? hasta que te descuidaste? y ahora que ranking están? 3 creo 2 ah 3 están ahí ahora mis vacaciones y ya ah pucha pero estas con CPL o no? no no? esta bien no estas buscando tampoco? para el torneo ahorita ah para el torneo? jajaja muy bien muy bien bueno Tecno el fue un gamer aquí presente en Land Center ASG y vamos a seguir conociéndolo a más acá también tenemos gente antigua gente que ha sido una leyenda en Audition mi estimado acá estamos con Roxas que tal Roxas? Roxas mira te cuento acá estamos haciendo tipo una reunión acá de todos los fanáticos justo estaba hablando con Tecno y acá el muchacho es bien antiguo pues no? de tu promo también no? de tu promo tu también cuantos años más? 6? 9? 8? 7? la de 2007 pues ya va esos añitos ah? 8 años 8 años entonces y los mayas a Tecno también o no? si de los antiguos es de los antiguos no? y que opinas que opinas ahora que salió en Audition hay bastante gente antiguo que se ha enganchado han vuelto varios antiguos y eso me parece bien regreso a la comunidad no? regreso a la comunidad no? regreso a la comunidad no? y como que es distinto no? como que tiene nuevas cosas la dificultad en los modos también es los modos también es entretenidos por la misma que es difícil no? ajá no es que ah es fácil jueves y te paseas y te paseas está bien está bien está bien está bien y que tal? que te parece esta reunión aquí en Arenales después de mucho tiempo volviendo la verdad está bueno como que es más tranquilo también no? más céntrico más tranquilo y puede llegar a la APC está bien y que tal la APC has jugado en un teclado Racer y más Racer ah? si está muy bien están buenos los gráficos unos saludos que le quieras mandar a alguien a Roxas a todos mi familia de Kings ahi esta la familia de Kings que se migraron también a CalWin la mayoría? algunos nos han ido ah ya ya se ve ya ya está bien muy bien tiene CPL Roxas o no? ah si es GAUT ah es GAUT ah está en esa antigua muy bien muy bien bueno ahí tenemos a Roxas que estuvo acá presente también en la reunión de fanáticos de World in Audition tenemos acá más usuarios que siempre vienen en distintos eventos, distintos juegos de acceso, tu de todo 110% gamer claro de ley y sigue jugando ZMR también está jugando ZMR también está jugando OP7 también a todos Brickford como que además estoy jugando WIA, Audition y ZMR y ZMR y que te parece WIA ahora que lo estás jugando más? gusta bien su gráfico más que todo la gráfica no? no hay nada parecido a la Audition pero también la Audition tiene la suya claro osea quiero que la gente debe entender eso no? que Audition Latino tiene sus cosas y el WIA también tiene sus cosas no? no tratar de competir ni compararlo tampoco no? no se compara porque cada uno tiene lo suyo con quien has venido? cual es tu NIC? Draganos Draganos con quien has venido Draganos? aca esta tu CPL que van a participar también que NIC tienes? JARUNE 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 que tal JARUNE que te parece el nuevo WIA Audition? que bonito me gusta los gráficos te gustan los gráficos está bien también un saludo que le quieran mandar a Año JARUNE un saludo para FAN y la familia Santanita ah muy bien para la FAN Santanita muy bien muy bien bueno aca tenemos una parejita que van a participar en el torneo de parejas y seguimos viendo a más chicos aca a quien tenemos por aca? Nis Aurora que level eres Nis Aurora en WIA? 26 26 ah si estas jugando intensamente intensamente y en que level te quedaste? has jugado en Audition Latino y en que level te quedaste en Audition Latino? 36 36 30 que? ya vas a alcanzar tu cuenta de Audition ya? has venido con tu CPL? si cual es el n delta? preséntame tu CPL myself mister員 Mr. Jana ha venido preparados para el torneo de parejas? si? algo? pero caes a nada a nada caes que te parece el nuevo Audition? ah que es muy excelente tiene una bastante dinámica bastante dinámica anos bastante modos nuevos algo no? ha hecho que te pueden poner Ah, un punto clave, un punto clave, minimizable, o sea puedes ver tu Facebook, puedes publicar sus cosas, todo tranquilamente, ¿no? Mientras vas jugando guía, está bien, ¿algunos saludos que le quieras hacer? Bueno, saludos a todas las personas que nos siguen en Facebook, saludos también a las personas que siguen en Facebook, la página de la party, muchas gracias por hacer la que sea, y por último, saludos a todas las familias que ya han creado la y a llevarse a la party, muy bien, muy bien, bueno, aquí tenemos usuarios de Word in Audition que están jugando, que están probando en tu Facebook y también estás en guía, a ver, ahí está, eso es una demostración de que se puede minimizar, pues, ¿no? ¿Qué tal, qué te parece el nuevo Audition? Lo has jugado antes, ¿qué level vas ya? Tres. ¿Tres? Ah, bueno, recién lo estás jugando, entonces, ¿pero sí has jugado el Audition latino? Y en qué level te quedas en el latino? 32. 32, está bien. Y ahora que lo estás probando un poquito más, que ya estás level 3 y eso, ¿cómo lo ves? ¿qué es muy más difícil los gráficos? ¿te gustan más? Los gráficos son mejores. Los gráficos son mejores, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Clay. Clay. Clay, muy bien, Clay, gracias por estar. ¿Qué te parece acá la reunión en Arenales, en el centro de Arenales? ¿Todo bien? Sí, está bien. Y acá tenemos a... Lensko. ¿Qué tal Lensko? Ahí. ¿Cómo ahora que estás probando ahí, te has jugado unas partiditas? ¿Qué te parece? Chévere. ¿Sí? Chévere. Bacán. Bacán, está bien, está bien. Están jugando los dos, ¿no? A ver, mándenla, mándenla. Ahí vamos ahí. ¿Van a participar en el torneo de parejas? Sí. ¿Puede ser? Ya, está bien. Ahí vemos ahí a las parejitas que están que se apuntan. Y vemos a más chicos que van llegando aquí porque quieren jugar World in Audition. Aquí tenemos, a ver, acá, acá hay otra, otra figura, ¿ah? Una leyenda acá, una leyenda. Una leyenda acá. Tuki. ¿Cómo estás, Tuki? A ver, ahí está su nigga. Lo marca, la pantalla lo marca. Ahí está. Ahí está Tuki. El famoso Tuki, con el que me crucé ayer, ¿no? No fui a tu love, disculpa, disculpa. Muy bien. ¿Y en qué nivel, qué niño vas para ser tu love ya? En el 6. Muy bien. ¿Y qué level vas en WIA? 29. 29. ¿Y qué tal? ¿Cómo sientes acá las PC? ¿Estás divirtiéndote acá con tu pareja, me parece? ¿Esto CPL ahí? ¿Cuál es el negro de tu CPL? A ver, presenta tu CPL. Haruji. ¿Y cuánto tiempo ya van ya juntos ya? Bastante. Bastante. Bueno, no quiero pensar que no te acuerdes, ¿eh? Vamos a acá preguntar por este lado, vamos por este lado. Y aquí tenemos a Haruji. Haruji. Los CPL me tienen bastante tiempo. ¿Tú sí te acuerdas? Es verdad, es conforme, es conforme. ¿Cuánto tiempo exactamente tienen? A ver. ¿Dónde está? Ah, bueno. Está bien, bueno. Por un lado, válido, ¿ah? Porque es bueno. Es bueno no tener una fecha, ¿ves? ¿No? O sea, celebra todos los días. ¿Ves? Lo vas a ver ahí por YouTube, por el Forex, a Riuca, Argentina, tú también ahí al fondo. No saludes chicas, ¿ah? Que te cae el palo, ¿ah? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué level eres tú? Veintinueve. 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 Muy bien, ahí está Haruji y tú, que ambos jugando. Es bueno. Participé en el torneo de pareja. Estaba en canto tu sombrerito. A ver, póntelo. ¿Y también tienes tu sombrerito en audición o no? ¿Cuándo estás con tu sombrero? Ah, porque tienes que comprar tu sombrero. Muy bien, acá tenemos a más chicos. Acá estamos en el Garden. Estás regando tu Garden. ¿Te gusta regar mucho? ¿Te gusta regar mucho el Garden o...? Claro, claro, eso es un parámetro. O sea, en Audition Latino, ¿estabas casado o no? No, no. Estabas frustrado porque no tenías Garden. No, no puede ser, no estoy casado, no tengo Garden. Ya me vengo al WIA y tengo mi Garden yo solito, ¿sí o no? No, no. ¿Cuál es tu nombre? Betito. ¿En WIA también es Betito? Está bien. ¿Qué level estás Betito en WIA? Siete. Diecisiete. ¿Cómo lo estás pasando? Genial. Genial. ¿Qué tal que te parece acá la reunión en WIA en Arenales? Genial también porque conociste amigos nuevos. Ah, conociste amigos nuevos, ¿no? Y aparte que hace mucho tiempo que no se realizaba algo así, ¿no? Muy bien. Bueno, y vemos a más chicos que juegan acá por en Audition. Ese modo, ¿cómo se llama? ¿Sabes? ¿Ah? Hardcore. Hardcore, ¿no? Hardcore, ¿no? Y 8K, el Hardcore 8K es uno de los nuevos modos. ¿Y también estrella fugaz has probado? Sí. ¿Y te gusta estrella fugaz o más el Hardcore? Estrella fugaz, ¿no? Estrella fugaz, ¿no? Pero es medio innovador ese nuevo modo, ¿no? Hardcore 8K es un poco por 54K. Mira acá acá en ese modo. ¿Cuál es tu nivel? MC LUIS. MC LUIS. ¿Estás en alguna familia, MC LUIS? Nada, ninguna. ¿Qué level estás ya? Treinta y siete. Ah, es bastante level, ¿no? Tienes tu nivel, ¿no? Y vienes del Audition Latino también. ¿Y qué level te quedaste en Audition Latino? 63. Muy bien. ¿Algún saludo que le quieras mandar a alguien, MC LUIS? Para ti nada más. Muy bien. Ahí lo vemos, MC LUIS, que ha venido acá a la reunión de ASG World in Audition. Así que, chicos, que saben, están aquí toditos jugando World in Audition y divirtiéndose en ese gran roma que se está realizando en ASG. Ahí vamos a... A los chicos, ¿no? ¿Ese modo recién lo estás aprendiendo o han jugado a otro modo? ¿Ese es el primer modo que están jugando? Sí. ¿Sí? Claro, porque este es otro modo. Acá no hay espacio. Mira, tienes que seguir, claro, tienes que presionar las flechas que te salen desde ahí. Te bloquean, ¿no? Te bloquean, ¿no? Y ahora, ahora que... Ahora que termine tu partida te cambia de modo. ¿Pero has jugado antes Audition? No. Primera vez que juegas, ¿no? Te matan de arranque con un modo difícil, ¿no? También, vamos a cambiarte de modo. Tenemos un chico nuevo que está viniendo aquí a probar WIA. Ahí está, ya terminó ya. A ver, ahorita les coloco, ¿ya? Dos, tres. Un modo 4K, un 4K canción lentita. Acá opciones. Opciones. Luego cambiamos a Dance Battle. Otro más. Atrás, atrás. El primero, ahí. Acá ponemos baile 4K. Muy bien. Y crear. Muy bien. Ya está. Y abajo le hicimos la canción. Y fluctuó el rango de 80 a 110. En la música. Ahí está. Ya. Y dale confirmar. Chicos, a ver tú acá, dale listo. Al otro lado también dale ready. Abajo ready. Ready, dale ready. Ya está. Todos están ready. Ya está. Ahora mandala. Muy bien. Ahora sí. Ya. Lo que tienen que hacer es hacer la serie de flechas consecutivas. Y en el punto blanco presionan la barra espaciadora, ¿ya? Ahora sí es con barra espaciadora. Antes de que la bolita pase el punto blanco tienen que presionar la barra espaciadora, ¿ya? A ver, vamos a ver. Con las dos manos si es posible. Y ahí está. Arriba. Ya mira, ahí va. Y arriba derecha ya está. Y ahí. Ahí está. Perfect. Bien. A ver cómo va acá. Ahí. Bien. Bien. A ver cómo van. Bien. Así. Ya ves, siguen la secuencia. Cada vez va subiendo más flechas, ¿ah? Ya van en cuatro flechas. Ya van en cuatro flechas, ¿ah? Ahí vamos a chicos de primera. Ahí vamos a ver. Acá sí se puede ver quién va a ganar, pues. Ahí vamos a los chicos jugando y probando. Y una audition. Así que vamos a seguir en la reuna. Muchas gracias a todos los asistentes aquí presentes. Y... Aquí la pareja concentrada porque ya se inició el torneo de parejas de World in Auction. Esta es una primera de la semifinal Entre estas dos parejitas Que la pareja ganadora va a clasificar Directamente a la final Señores, el Land Center ASG Está lleno total Lleno total, todo el mundo jugando World in Audition aquí en Land Center ASG, es increíble La verdad que aquí en Arenales La pasamos súper bien en esta gran reunión Todos nos divertimos, hemos regalado muchos premios, sorteos Poster, y ahora estamos aquí en esta semifinal Que está muy emocionante, vamos a ver cómo está la partida Acabas Bueno, en realidad es por corazones Y vemos que una pareja ya va logrando La cantidad de tres corazones ¿No? De la pareja, una pareja que ya está logrando Tres corazones Ellos están Muy concentrados Nerviosos también, me los imagino Y Pero los vemos ahí Viendo ¿Cuál de las dos? ¿Ellos dos? ¿O ellos dos Podrían llegar a la final? Ahí están Así que vamos a ver qué tal es Vamos ahí, tres corazones A cero corazones Tenemos a nuestros primeros finalistas Aunque ya hablé contigo, pero... ¿Qué tal? Sí, ya estuvimos asombrados y eso, primero va a haber pasado toda la... toda la fase Otra chica participando, muy concentrados ellos, muy concentrados Voy a tratar de hacer corazones en... ¿Tu pareja concentrada? Muy bien Lo vemos acá contento el muchacho, ya Ya, la final está en tus manos, la final está en tus manos Todavía falta, ya no, todavía no ¿Cuántos corazones van? A ver, ahí vemos 17 a 16 Y son muy pegados Muy pegados Y es por la final, ¿eh? Es por la final Aquí vemos a la arena, los chicos Están muy concentrados Y vamos a ver Cómo les va Muchas gracias a IceGel Parece que salió un finalista Muy bien Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo viste la partida? Muy... muy apretado Y ahora en la final Bueno, ya... Lo que yo quiera Lo que yo quiera Lo que yo quiera Lo que yo quiera En esta final Mira, acá está la final, ¿eh? Ustedes frente a frente, a cara a cara ¿Qué le dirías a tu contrincante? A ver, aquí lo tienes ahí enfrente, ¿eh? ¿Qué le dirías? Ahí está, ¿eh? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Te dice, ¿eh? Hola, ¿qué hace? ¿Tú qué le dirías a tu contrincante? Exactamente a la frente, ahí está ¡Holi, holi! Mira, acá, tu contrincante acá te dice Hola, ¿qué hace? ¿Tú qué le responderías? Acá, asco, tratando a ver No sé ¿No sabes? Estás nervioso ¿Qué le dirías a tu contrincante? Tengo piedad de mi niño ¿Vas a...? Que tenga piedad de ti, tío ¿Vas a tener piedad de él o no? No ¿Qué? Dice ahí, te pide piedad Te pide piedad No, normal Normal Bueno, chicos Métanse a las alas, por favor Mucha suerte Vamos a ver ¿Listos? Ya estamos listos Ya Harune De una vez Go, go Tranquilidad, tranquilidad Sin nervios La mandamos Star Y ahí empieza la gran final del torneo de pareja War In A Vision Vemos a ellos muy, muy concentrados, muy nerviosos la verdad Vamos a ver qué tal empieza, ¿ya? Vamos a ver qué tal empieza, ¿ya? Y quedaron... 20 corazones... A 1 20 a 1 ¿Le hagan nada? ¿Qué fue? ¿Qué pasó acá? ¿Quién la novan? ¿Qué pareja dan? ¿Ustedes ganaron? ¿Qué pasó? O sea, no le hiciste caso del mensaje que te mandó a ella que le tuvieses piedad No te hizo caso, ¿no? Tú le pediste piedad y nada, nada, no le interesó, ¿no? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Nervioso? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Esa es otra que tiene bastante franja ¿Se dan? Está bien, está bien ¿Pero ustedes también pueden practicar, pues, sí o no? Claro, claro Muy bien, unas palabras que quiere decir acá a los ganadores que les dije Ya los felicito, chicos, a los dos que han ganado Quiero mandar saludos A ver, manda tus saludos A todas estos cinco Saludos a todas estos cinco Saludos a todas estos cinco Saludos a quien, al finalista? ¿Tus palabras de finalista? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de haber ganado este torneo? Felicito muy esperado Muy esperado Nunca pensé que llegaría a la final Ay, ya, muy bien No, aparte de todo No, de toda la familia de pareja Se llama Lovenitos Especialmente para chicas Lovenitos Solo para chicas Lovenos Lovenos ¿Tú no estás ahí? No, 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 no Muy bien, chicos, felicitaciones ¿Qué nombre de parejas tuviste?